Otro árbol caído Otra luna enferma Otro espejo de agua La esperanza muerta Otro saúl en otoño Casi todos grillos Las castañas recojo Sobre los caminos Hasta el sol de los pueblos madrugares Hasta la semilla Hasta el verde del tiempo resurgiré Pachan las castillas Habitantes del cielo y la luz Enamoran la tierra Jugos verdes y alero de flor Pasan al verdón No, 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 no Música 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 Música